El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Importante captura en Roldanillo. Capturado alias Corroncho en el municipio de Roldanillo, el presunto criminal fue sorprendido por las autoridades a bordo de una motocicleta y con un arma de fuego en su poder. Río Frío tiene personero. Luego de una extensa espera, el abogado John Freddy Velásquez por fin tomó el cargo como personero de Río Frío. La posesión fue presidida por el Consejo Municipal. Cine en el barrio. La actividad Cine en el barrio realizada por la Policía Nacional en diferentes sectores del municipio, esta vez se tomó el barrio El Paraíso. La iniciativa busca llevar diversión a los niños. Plantel educativo se destaca a nivel nacional. La institución educativa técnico-industrial Carlos Sarmiento Lora de Tuluá obtuvo altos índices de calidad en el último informe entregado por el Ministerio de Educación. En deportes. Capacitación para deportistas. Psicólogo de Inder Valle estuvo en Tuluá realizando charla con diferentes deportistas en busca de mejorar su desempeño para las próximas competencias. Representación departamental. Luchadora tulueña competirá en los próximos Juegos Nacionales que se llevarán a cabo en Cartagena, donde representará al Valle del Cauca. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Bienvenidos a SNS Noticias Tuluá, nuestra emisión de las 8 de la noche con toda la información más importante del día. Comenzamos con mucha información. La policía del Valle continúa dando duros golpes a la delincuencia, pues esta vez logró la captura de alias Corroncho, presunto criminal relacionado con el Clan Úsuga. El hombre que fue capturado en flagrancia con un arma de fuego ilegal de calibre 9mm en el barrio Brisas de Roldanillo, se realizó cuando el presunto delincuente se movilizaba a bordo de una motocicleta. El capturado, al notar la presencia policial, emprendió la huida. Luego fue aprendido por medio de un operativo denominado Plan Candado. Al parecer, esta persona ofreció dinero al momento de su captura a los oficiales de policía. El presunto delincuente tenía anexos con el Clan Úsuga y se dedicaba a la distribución de estupefacientes, extorsiones, homicidios y lesiones personales. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes por los delitos de porte ilegal de armas y cohecho. Y se cumplió en la ciudad de Cali la audiencia preliminar con la que se buscará la nulidad del cargo como alcalde de Roldanillo al señor Jaime Ríos por presunta doble militancia. Luego de concluir la audiencia que se realizó en la sala número 5 del Tribunal Administrativo del Valle, ubicado en Cali, con la que se busca la nulidad de la credencial de Jaime Ríos Álvarez como alcalde del municipio de Roldanillo, la abogada y actual secretaria jurídica del Partido Conservador, Patricia Monroy, entregó detalles de lo obtenido en esta jornada. El Partido Conservador colombiano a través de la Secretaría Jurídica ha otorgado poder para que coayuguemos la demanda presentada por el señor Pulgarín frente a los comicios que se llevaron a cabo el 25 de octubre del año anteriormente pasado, en donde se generaron algunas irregularidades frente a la presentación del candidato. Esta audiencia en el día de hoy lo que hicimos fue presentar la litis y el magistrado se limitó a conceder las pruebas que serán más adelante llevadas a cabo para el próximo 28 de abril. Vemos que las cosas están fluyendo como lo dice la ley y esperemos a que el día de la presentación de las pruebas y la valoración que le dé el señor magistrado y la sala en su oportunidad concedan la petición del señor Pulgarín que coayuva al Partido Conservador desde su seno de la colectividad. La jurista también expresó la importancia que tiene este procedimiento para la legalidad en los procesos electorales. Es muy importante porque estamos dándole aplicación a la ley 1475 del año 2011, donde entrega y da ciertas herramientas para que los procesos electorales en Colombia ya no sufran esos vacíos democráticos donde no se podía reclamar porque las personas estuvieran en una u otra falencia electoral. Digo falencia electoral porque se puede incurrir en doble militancia, se puede incurrir en violación al certamen democrático y en esta oportunidad estamos dándole aplicación y estamos estrenando la ley con la que podemos reclamar al Estado colombiano cuando sentimos que el certamen democrático no fue conforme a la normatividad expedida por el Estado. Aunque el demandado, actual alcalde de Roldanillo, no asistió, alegando motivos de salud, deberá hacerse presente la próxima audiencia pactada para el 28 de abril, donde deberá someterse a un proceso interrogatorio. Se prevé que en mes y medio aproximadamente podría conocerse la sentencia final determinada por el magistrado. Se desarrolló en el Club Colonial la socialización de la obra de rehabilitación de la vía Tuluá-Río Frío-Trujillo, en la cual participaron funcionarios de la gobernación, interventores y veedores municipales, ya que ha pasado cinco meses desde el inicio de la misma. Esta obra de rehabilitación de la vía del centro del valle va al ritmo del cronograma a pesar del retraso que hubo inicialmente. Así lo afirmó la ingeniera interventora de este proyecto, quien además resolvió las dudas de las personas asistentes. Las obras van al ritmo que se esperaba. Inicialmente teníamos un atraso en las obras por el tema de la época decembrina, el tema de los preliminares de la obra. A pesar de que la gente creía que no se estaba trabajando, nosotros sí estábamos trabajando. El tema de los preliminares de una obra siempre es desgastante, uno o dos meses antes de dar un inicio a una obra. Entonces estábamos en el tema de la topografía, de las actas de vecindad. Se levantaron actas de vecindad precisamente para esto, para ver qué problemas genera el estado de las viviendas antes de que empiece la obra y después de la obra. Porque si hay algún inconveniente respecto a eso, la obra debe mitigar estos problemas. Estas socializaciones se están desarrollando una vez al mes para dar a conocer sobre el avance de la obra y asimismo darle solución a las inquietudes de los habitantes de esos tres municipios intervenidos. Precisamente para eso se hace la reunión, para solucionar todo ese tipo de inquietudes. Repito, toda obra trae inconvenientes. Entonces, al haber inconvenientes y todo, se generan dudas de la comunidad y nosotros estamos totalmente abiertos a responder toda inquietud y toda duda que la comunidad. La gerente de la zona centro del Valle, Lina María Segura, hizo presencia en esta socialización y explicó cuáles son las principales inquietudes de los vendedores de cada uno de los tres tramos que tiene esta obra. Las vedurías están compuestas por tres temas fundamentales. Uno es la parte social, el otro es la parte ambiental y el otro es la parte técnica. En la parte ambiental, especialmente en el tramo 2 y 3, se han presentado algunos inconvenientes que se esperan conceptos técnicos por parte de la CBC, pero bueno, no nada del otro mundo, cosas que se pueden resolver y que para eso surgen esos procesos de participación y esto es un equipo de trabajo. Acá el único interés que tenemos todos como Centro Vallecaucano es que tengamos esta vía rehabilitada. Esta obra dio inicio el pasado 30 de noviembre del año 2015 y se tiene estipulado una duración en su ejecución de 10 meses. Precisamente los veedores de los municipios de Trujillo y Tuluá dieron a conocer las inquietudes y problemáticas que tienen los habitantes de esos sectores a causa de esta obra en rehabilitación. Una de las personas asistentes y veedoras de este proyecto en el tramo 3 que corresponde al municipio de Trujillo, expresó que no se sienten complacidos con el avance que tiene la obra hasta el momento. Nosotros como comunidad del municipio de Trujillo no estamos contentos con el avance que está llevando la obra por diferentes dificultades de tipo técnico, de tipo ambiental, las cuales están afectando directamente el desarrollo de la obra. Nosotros hemos planteado que en el barrio La Cuchilla, donde no se podía haber tránsito de vehículos pesados, la empresa contratista metió todos sus vehículos pesados por ahí, afectando la vía y presentando ya un problema grave en este sector de nuestro municipio. Tras la afectación de la vía que presenta la comunidad del barrio La Cuchilla, esperan una pronta respuesta por parte de la empresa interventora. La respuesta fue muy escueta, ellos plantean hacer una visita el día 13 de abril, o sea, de mañana en ocho días, donde va a estar la empresa contratista, infraestructura por parte del departamento, la doctora Lina Segura, y va a estar la interventoría acompañándonos para que ahí se planteen todas las inquietudes y a ver si de pronto ahí tenemos solución y respuesta. Lo más preocupante para resumir es que todas estas dificultades afectan el avance de la obra, la cual no se ve reflejada en el desarrollo del municipio. Por su parte, el veedor de tramo 1, comprendido por el municipio de Tuluá, manifestó las problemáticas que se tienen en ese trayecto. Hemos podido constatar que, si bien es cierto, la obra tenía un poco de atraso, en estos momentos los avances que tiene el proyecto nos permiten pensar que el cronograma se está cumpliendo. La veeduría de Tuluá para esta obra tiene una cuenta en Facebook, donde allí actualizan y dan a conocer sobre los pormenores de este proyecto, y a su vez la comunidad puede expresar a través de este medio sus comentarios y sugerencias. Vamos con la sección del Ingenio San Carlos y ya regresamos. Con el objetivo de garantizar la educación de los hijos de sus colaboradores, el Ingenio San Carlos otorga auxilios educativos para la realización de estudios de educación preescolar, básica primaria y secundaria, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. Hoy en día la educación tiene mucho, mucho inconveniente. El Estado de pronto pues no alcanza o tiene sus problemas para cubrir las necesidades y la empresa en este caso, el Ingenio San Carlos, hace un aporte allí para tratar de colaborarle al hijo del trabajador en la compra de sus útiles escolares o sus uniformes. Este me parece un ejercicio supremamente importante de parte de la compañía hacia los trabajadores. Este programa ha permitido que cerca de 500 colaboradores de diferentes áreas de la compañía se beneficien y de esta forma sus hijos tengan la oportunidad de recibir educación de calidad. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Y espero después de comerciales. El Consejo Municipal de Río Frío posesionó en su cargo como personero al abogado John Freddy Velázquez. Ya regresamos en CNS Noticias Tuluá. Usted está viendo CNS Noticias Tuluá a las 8 de la noche. Después de iniciar un proceso legal a través de un derecho de petición y tras conocerse formalmente la decisión del juez, el abogado John Freddy Velázquez se posesionó como personero del municipio de Río Frío en un acto precedido por el Consejo Municipal. Dando cumplimiento a la sentencia emitida por un juez que obliga a cumplir la resolución 080, el Consejo Municipal de Río Frío posesionó en su cargo como personero al abogado quien afirmó que se hizo justicia y que trabajará por el municipio que le vio nacer. Estoy contento, yo creo que se hizo justicia, el juzgado de familia falló a favor, nos amparó en segunda instancia el derecho, en este momento pues estamos haciendo cumplimiento a esa sentencia, estamos ejerciendo la posición, vamos a seguir trabajando aquí en mi municipio porque es un cargo alto acá dentro de mi municipio, he estado en los cargos de asesores y hoy estamos iniciando una nueva etapa como personero del municipio de Río Frío. Aunque finalmente es el personero de Río Frío cargo que obtuvo tras ganar el concurso de méritos, el funcionario expresó que fue un proceso dilatante y de persecución política. Para mí esto fue una persecución política y se sigue llevando porque pues obviamente yo participé dentro de un concurso de méritos y quedé dentro de una terna para ser elegido. Han habido miles de trabas dentro del proceso, ha habido trabas y trabas donde no han querido dejar que yo llegue al tema de la personería, desconozco los motivos, pero sí sé que hay una grave persecución y un malentendimiento por parte de los concejales en interpretar las normas. Por eso sé que esto es un triunfo gracias a la sentencia que me amparó los derechos. El jurista también expresó que no llega a la administración a hacer oposición, sino que buscará el trabajo en equipo para lograr el desarrollo. Este triunfo me tocó lucharlo porque primero me lo gané en la parte académica, me lo gané en un concurso de méritos y para que me ampararan ese derecho me tocó buscar la justicia ordinaria por medio de una acción de tutela para que me diera ese derecho. Desafortunadamente no fue valorado este tema por parte de los concejales inicialmente, pero pues automáticamente ya me lo dio un juez de tutela y vamos a seguir trabajando. Yo creo que hubiera sido un triunfo donde se hubiera reconocido, pero desafortunadamente a todos los detractores, a todas las personas que piensan que vamos a venir a atacarlos, al contrario, venimos es a construir y a trabajar, porque es que Río Frío no es solo de la administración, Río Frío somos todos y Río Frío es mi municipio también. Asimismo aseguró que ya inició un proceso de desacato ante la justicia con el que buscará que a los concejales se les aclare el término de los tres meses por los cuales fue nombrado como personero por parte de la Corporación Edilicia. La presidenta del Consejo del municipio de Río Frío afirmó que la corporación que lidera está actuando bajo la ley frente a este acto de posesión del personero. Para María Janet Zapata, presidenta de la Corporación Edilicia del municipio de Río Frío, la ley es clara y el tiempo durante el cual el personero ejercerá su cargo será durante tres meses. Lo que nos dice la sentencia 053 es que se posesiona por tres meses y él ante el contencioso administrativo deberá demostrarle a él qué posibilidades tiene de inhabilidades e incompatibilidades. Para nosotros el personero no bajinó por tres meses, porque así lo hicimos con la resolución y así mismo lo hicimos en la posesión y en el nombramiento que se le hizo a él, porque la sentencia no nos habla de otra cosa, ella nos habla de tres meses. A partir de esos tres meses, si él no le ha cumplido el contencioso administrativo, pierde el poder que tiene el fallo de la tutela. La funcionaria expresó también que el Consejo Municipal está dispuesto a trabajar de la mano con el personero municipal. Al él ser el personero municipal y nosotros el Consejo vamos a trabajar de la mano, esperamos de que él no le dé finiquitación a todos los procesos que tiene la personería por parte de la administración pasada, que era su hermano Robert Antonio Velázquez Beltrán, de muchos inconvenientes que también ha tenido la administración pasada y que todo eso sea finiquitado, aunque él aquí ante el Consejo Municipal nos dijo que él quemaría la tarjeta profesional porque nosotros estamos muy mal asesorados, pues nosotros esperamos de que todo salga bien porque nosotros hemos trabajado hasta el momento con todo lo que tiene que ver con la ley, hemos estado amparados ante un fallo, si el fallo no hubiera salido a favor de él, pues lógico que hubiéramos seguido con el nombramiento y el concurso abierto de méritos que habíamos iniciado nuevamente porque pues no podíamos dejar nuestro municipio sin personero. Asimismo aseguró que si pasados tres meses la ley lo rectifica en su cargo, el protocolo de nombramiento por cuatro años se cumplirá. Para mí como presidenta de esta corporación hasta el momento lo nombraré como personero municipal de Río Brío por los tres meses, si a los tres meses se le ha cumplido el contencioso administrativo, lógico que nosotros tenemos que hacer el protocolo para hacerle el nombramiento a él por los cuatro años, pero hasta el momento no va sino por los tres meses donde la sentencia 053 del 7 de marzo del 2016 nos dice que se hace el nombramiento para la finiquitación del concurso abierto de méritos de la resolución 080 del 19 de noviembre del 2015. Ahora esperan que este proceso llegue a feliz término y así trabajar de manera mancomunada por el desarrollo del municipio de Río Frío. Docentes y alumnos de la institución educativa técnico-industrial Carlos Samiento Lora de Tuluá está de fiesta, pues en el último reporte de calidad emitido por el Ministerio de Educación el plantel logró la excelencia en varios aspectos. El índice sintético de calidad de este plantel educativo es uno de los más altos a nivel nacional. Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación a través de un comunicado donde los indicadores posicionan a la institución tulueña como una de las mejores a nivel nacional. En el 2015 nos reunimos docentes, estudiantes, administrativos y establecimos unas metas en los niveles de primaria, básica, secundaria y media. Esas metas, si las hubiéramos alcanzado, sería la meta mínima anual. Pero el Ministerio de Educación nos puso un poquito más arriba el nivel y nos dijo si alcanzan esta, le reconocemos como meta de excelencia en el 2015. Y el logro grande fue que en los tres niveles, es decir, en primaria, básica, secundaria y media, alcanzamos los tres niveles, alcanzamos la meta de la excelencia. Para conseguir esto fue necesaria la modificación en varios aspectos de trabajo y el mejoramiento en los resultados de las pruebas a ver. Fue un compromiso con los docentes y con los mismos estudiantes de que había que mejorar en algunos aspectos. Revisamos, por ejemplo, el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes. Revisamos también el tiempo efectivo de clase y actualizamos los planes de área. Y eso también, por supuesto, con el apoyo de los padres de familia. Para el rector de la institución, el Magíster José Antonio Rave, este es un importante logro que les motiva a seguir trabajando por la calidad educativa. Esto es un estímulo también en la parte profesional, es un reconocimiento a que estamos haciendo las cosas bien, pero como dicen los futbolistas cuando salen campeones, aquí lo que estamos adquiriendo es un compromiso mayor y esperamos que en el 2016 podamos sostener en ese índice de calidad. El plantel ahora se prepara para crear una nueva estrategia con la cual pueda superar los resultados del año 2015, siendo estos los siguientes. En básica primaria el índice sintético obtenido fue del 5.06%, en básica secundaria 4.74% y en la media obtuvieron el 7.38%, siendo este el porcentaje más alto y superando la media nacional que fue del 5.89%. Resultados que posicionan a la institución educativa técnico-industrial de Tuluá en lo más alto de la calidad educativa. Después de receso de Semana Santa, la Unidad de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía del Segundo Distrito continúa realizando jornada denominado Cine el Barrio, en el Barrio Paraíso. Con masiva participación de los habitantes del barrio El Paraíso, los grandes y principalmente los niños llegaron a ser parte de ese sector para disfrutar de payasos, refrigerio y película. Todo esto con el fin de acercarse a la policía con la comunidad. Decirle a la comunidad que nuevamente estamos retomando el cine al parque, después de la Sagrada Semana Santa que tuvimos receso, hoy en el Parque La Huella, diciéndole a la comunidad que la Policía Nacional está muy comprometida con ella, decirle a los niños que tenemos acá presentes, bastante niños como ustedes lo pueden observar, pendientes de esa película, pendientes del payasito Regalito que ya no demoran llegar. Decirle que esto es el trabajo de la Policía Nacional, el acercamiento comunitario. Por su parte, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Gladys Ospina expresó la enseñanza que le deja a los menores de la comunidad este tipo de actividades. Muy importante, sí mami, porque mire, para dar un botón, mire, todos los niños aquí reunidos y trayéndome alegría y por qué no una enseñanza. Los niños participantes a esa actividad fueron los que más disfrutaron, eso se pudo ver por la sonrisa que irradiaba en sus rostros. Más de 50 personas, entre niños y adultos, disfrutaron de este cine al parque, liderado por la Unidad de Prevención y Educación Ciudadana del segundo distrito de policía. En la Casa de Cultura de la ciudad de Tuluá se realizó el primer comité de discapacidad del 2016, donde se trataron distintos temas que aquejan a esta población en el municipio. Debido a la problemática que se presenta en Tuluá por la falta de vías de acceso para la población en situación de discapacidad, se realizó el primer comité de discapacidad del 2016, encabezado por su coordinador en la ciudad de Tuluá, Luis Eduardo Zuluaga. Este foro se hace con la intención de saber cuál es la problemática y a dónde vamos nosotros a entrar a atacar esa problemática que en estos momentos tiene la población en situación de discapacidad. Luis Eduardo habló también de las acciones que se vienen adelantando con la administración municipal para mejorar las vías de acceso a diferentes lugares y corredores de Tuluá. Estamos trabajando articuladamente con todas las dependencias para mejorarle la calidad de vida a la población en situación de discapacidad. Por otra parte, el comandante de la estación policía Tuluá presente en el evento habló sobre la importancia de la vinculación por parte de la institución a este tipo de actividades. La idea es acompañar cada uno de estos procesos, es importante que la institución se vincule, estamos revisando y alguna de las sugerencias era el tema relacionado con la equinoterapia, con el fin de que se pueda implementar este programa. A este primer comité de discapacidad del 2016 se acudieron varias secretarías municipales, la policía y representantes de la población en condición de discapacidad física, cognitiva y visual. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con toda la información en CNC Noticias. Esto es CNC Noticias Tuluá para el Valle del Cauca. Debido a las fuertes lluvias de los últimos días en Tuluá, realizan recomendaciones a la ciudadanía para evitar inundaciones y estragos en las lluvias. Hemos contactado a diferentes entidades municipales y organismos de control y emergencia y nos dijeron cómo se encuentran preparados para el caso de una eventual inundación aquí en el municipio de Tuluá a causa de las fuertes lluvias. Nuestra empresa tiene cuenta con equipo de succión-presión, realizamos también mantenimiento a los sumideros, tenemos nuestra ciudad dividida en sectores, hacemos mantenimiento semestral en estos sectores y tenemos una sección prioritaria que se atiende de manera mensual, que son las zonas críticas de la ciudad como el centro, atendemos también las estructuras especiales de manera mensual, de tal manera que se garantice una buena evacuación de las aguas lluvias. La ingeniera también se refirió a los barrios más vulnerables que presentan problemas de inundación en la ciudad y las medidas que se están tomando al respecto en estos sectores. Existen algunos barrios que en este momento se afectan más con la ocurrencia de eventos lluviosos de gran magnitud, pero para estos barrios en este momento la empresa tiene algunas obras en desarrollo, como son en Diagonal 23, Barrio Departamental y tenemos también incluso un proyecto de nuevos sumideros, son obras que están en curso y que tienen como función garantizar que haya una mejor evacuación de aguas lluvias y que estos barrios dejen de inundarse como actualmente lo están haciendo. Sin embargo, algunas de las personas afectadas por las inundaciones del Barrio del Paraíso hablaron sobre la problemática que presenta en este lugar. Toda esa agua se pasa hacia el Barrio del Paraíso y todas las casas de la parte de abajo, como ustedes están viendo, son más bajitas, entonces todo eso se inunda. Nosotros le estamos solicitando a la administración ya hace varios periodos que por favor nos mejore el alcantarillado y solucione el problema de aguas lluvias de La Paz, porque eso nos está afectando a nosotros. Por otro lado, el Cuerpo Oficial de Bomber de Tuluá también realizó un llamado de conciencia a los habitantes del municipio y así evitar emergencias en esta temporada de lluvias que se avecina. La gente debe prepararse antes, es de activar los planes de emergencia, de empezar a hacer algún tipo de evitar arrojar basuras a las calles por el taponamiento que pueden tener las alcantarillas, de contribuir un poco con las empresas que hacen este ejercicio e irte preparando, tener un botiquín en tu casa para alguna prevención. El Teniente de Bomberos envió una recomendación a las personas que viven en el área rural del municipio para disminuir los estragos que pueden causar las fuertes lluvias. En la población rural pues hemos tenido una temporada bastante fuerte de invierno, el cambio climático y lo que fue el fenómeno del niño afectó bastante por la parte de sequía, la tierra está resquebrajada, entonces puede haber más probabilidades de deslizamiento. Ya tuvimos unos casos en Antioquia y lo que es de recomendar eso, tal vez cuando llueva también evitar el tránsito. A veces no es posible por la economía como se mueve, pero ya estar más pendiente. Sin embargo, según el gerente de Entulá, en la parte urbana ya se han tomado medidas en cuanto a la posible alerta de lluvias en los próximos meses. Bueno, la ola invernal ya tan anunciada nos ha tomado a nosotros, al contratista que tenemos nosotros que es Entulaguas, ya prohibió la limpieza de los sumideros de la ciudad, lo cual hace pensar que en algunas zonas donde estos están habilitados no vamos a tener problemas de inundaciones. En cuanto a la zona rural, el funcionario se pronunció frente a los trabajos que se han realizado por parte de Entulá con la población en distintas zonas. Bueno, la zona rural que es responsabilidad de empresas municipales ha venido desarrollando visitas en todas las variedades y todos los corregimientos de la zona con el fin de valorar las necesidades, implementar un plan de desarrollo, un plan maestro de acuerdos y saneamiento básico de la zona rural, establecer cuáles son sus necesidades, diseñar esas necesidades, priorizarlas primero y luego diseñarlas para luego vincularlas al banco de proyectos y después del banco de proyectos buscar la gestión para que estas obras se hagan realidad. El gerente de Entulá también anunció estudios y trabajos en la alta montaña donde se espera beneficiar a más de 8 mil personas entre veredas y la parte montañosa. Por otro lado, Carlos Quitián Martínez, secretario de gobierno de Entulá, dijo que se espera que no ocurran mayores daños y sin embargo ya están estableciendo planes para minorizar el impacto de las lluvias. Finalmente, realizó un llamado a la comunidad para evitar otros tipos de emergencias a causa de las frecuentes lluvias. Nosotros hacemos un llamado efectivamente a toda la comunidad tulueña para que se tomen las medidas no solamente al interior de los núcleos familiares sino a nivel personal y esas medidas nos evitan de pronto tener lesionados o catástrofes o víctimas dentro de nuestros hogares y ellas están enfocadas en lo siguiente, en momentos en que ya no usen tormentas eléctricas pues no tienen ningún equipo conectado. En segundo lugar, tratar de evitar salir a la calle efectivamente cuando las tormentas sean tan fuertes para evitar no solamente el tema de los rayos sino posibles inundaciones o de pronto la caída de un árbol, la caída de redes eléctricas que puedan afectar la integridad de un ser humano. Según la información suministrada por los diferentes funcionarios del municipio y organismos de emergencias, Tuluá se encuentra preparada para afrontar la ola invernal que se avecina. El precio de los alimentos también varía en la temporada invernal, conozcamos un poco más sobre eso con el informe que tiene nuestra periodista Valeria Velante. Estuvimos en el sector de la galería del municipio de Tuluá preguntando a los comerciantes sobre los precios actuales de las frutas y verduras más tradicionales de la canasta familiar y sobre las posibles afectaciones en estos costos si se llega a presentar una temporada de lluvias. Asimismo también estuvimos consultando sobre los precios de los diferentes tipos de carne y eso fue lo que nos respondieron los comerciantes del sector de la galería. En esta consulta de precios en los alimentos como la papa, cebolla, tomate y demás que hacen parte de la canasta familiar encontramos una gran variedad de costos que para algunos compradores estas cifras son bastantes elevadas. Tenemos el hulo a 2.200 la libra, maracuyá a 1.800 la libra, tomate de árbol a 1.300 la libra, guayaba 1.200 la libra, papa 800 la libra, limón a 1.300 la libra, papa amarilla 2.500 la libra, arberja 8.000 la libra, huyucos 3.000 la libra, tomate a 1.000 pesos la libra, zanahoria 700 la libra, cebolla de huevo 1.500 la libra, habichuela 1.000 pesos la libra. Por las lluvias que han caído en varios lugares del territorio colombiano y que se prevé que llegue la temporada invernal, los vendedores explicaron si hay posibilidades de alza en esos precios de la canasta familiar. También nos afecta un poquito porque la gente huye de los precios, como si lo estuvieran tratando mal, eso y pues como ve por el invierno, también lo que es el calor, cuando hace mucho calor también nos afecta, nos llegan los productos más caros también. ¿Habría posibilidad de que por esa temporada mermen precios de los productos? Puede que sí, sí por el invierno, que el invierno hace que haya más producción. En los alimentos de la canasta familiar hacen parte el pollo y el pescado, que según los vendedores no afecta el costo a causa del clima. En este momento está a 3.200 la libra de pollo campesino, en pernil está a 2.900 la libra, de pernil, de alas a 2.500, de pechuga está a 4.500 la libra. Bueno, y pronto ahora con esta temporada que se avecina de lluvias, ¿hay posibilidad de que suba o se mantenga el precio del pollo? No, el precio del pollo se mantiene, el precio del pollo se mantiene porque todavía no hay escasez. El precio del pescado es el mismo de Semana Santa, el bocachico está a 5.000 pesos la libra, el bagria a 5.000 la libra y la tilapia a 6.000 la libra. Bueno, de pronto para esta temporada de lluvias que se avecinan, ¿es posibilidad de quemerme o suba el precio? No, el precio es el mismo porque pues los ríos casi produciendo aquí pescado no están produciendo, el pescado que se trae es del otro lado, es argentino el bocachico y la tilapia es del huila. Entonces esos precios se pueden mantener estables sin importar la temporada. Sí, sí, por ejemplo de pronto este más adelante puede hasta rebajar. Estos son los costos de algunos de los productos de la canasta familiar que tienen los vendedores de la villa de Céspedes. Algunos alimentos preocupan por el alza de su precio y hasta escasean, pero hay otros que se mantienen en su valor. Vamos con los indicadores económicos del día aquí en CNS Noticias Zuluá. Bienvenidos a nuestra sección deportiva aquí en CNS Noticias. La tulueña Daniela Betancour, miembro de la Selección Valle de Lucha, participará en los Juegos Nacionales en representación del Departamento del Valle del Cauca. La deportista tulueña logró obtener un cupo en la Selección Valle de Lucha en el último clasificatorio a Juegos Nacionales que se realizarán en el mes de abril. No, pues hace ocho días hubo una clasificatoria a los Juegos Nacionales mayores, chequeó la para Cartagena y gracias a Dios clasifiqué en 55 kilogramos. ¿Cuándo serán esas competencias? Va a ser en Cartagena el 14 de abril. La luchadora también habló sobre los objetivos que espera obtener en los próximos Juegos Nacionales en Cartagena, donde representará al Departamento del Valle. No, pues quedar campeona, traer la medallita de oro para el valle. La deportista confía en la dedicación y empeño que brindó en los entrenamientos para así poder traer la precia durada del próximo 14 de abril. Tuluá sigue siendo escenario de grandes competencias y cuna de grandes talentos. Es por eso que se desarrolló el campeonato de BMX que acogió a deportistas de varias ciudades del país. En la pista de BMX situada en el barrio Fátima de Tuluá fue el lugar ideal para reunir a más de 15 deportistas de varias ciudades quienes deleitaron al público asistente con sorprendentes acrobacias. El cartagüeño Andrés Betancur se llevó el primer lugar de esta competencia. Pues me gustó mucho, me la disfruté mucho, hubo mucho nivel, pues estoy viendo que el nivel en Colombia sigue creciendo, está muy duro poder quedar de primero en una competencia tan grande como esta y lo doy gracias a Dios porque quedé primero y pues los motiva a que sigan entrenando. El BMX es muy lindo y pues espero que lo vivan. ¿Esperaba ese primer lugar? Pues la verdad, quería el primer lugar pero me esforcé mucho por ello y lo obtuve, es una meta que me había atrasado por varias metas que quiero y quiero seguir en el BMX. El deportista proveniente de Armenia Quindío, Jorge Arias, ocupó el segundo lugar de esta competencia y además recibió el reconocimiento al mejor truco. Me representa mucho amor al deporte, a lo que más le estoy metiendo ahora que es el futuro, la bicicleta. Los deportistas se entrenan a diario para poder seguir participando de esas competencias y a pesar de que no tienen el apoyo que se requieren, ellos tienen sus propias motivaciones. Cuando niño o pues no sé, algo, la bici siempre me ha llamado la atención, siempre, siempre me ha, como esa energía siempre me ha atraído hacia la bici y pues por eso me gusta y pues la energía, las personas, el ambiente, todo lo que uno vive en el BMX es muy lindo. Los invito a que sigan entrenando y a que este deporte crezca, que se conozca en todo el valle del Cauca y en todo Colombia. Los niños, porque cada vez que yo estoy en algún lado me llegan niños como cuando yo llegué, sin saber, con cicla prestada, con ganas de aporrearme y todo eso. Entonces eso me veo reflejado en muchos niños que necesitamos ayuda. Durante todo el día los deportistas demostraron su talento y los asistentes disfrutaron de un deporte que cada día va cogiendo fuerza en el municipio corazón. Deportistas tulueños disfrutaron de una capacitación sobre el pensamiento y aptitud, dictada por el psicólogo del Instituto Departamental del Deporte. Rubén Darío Rubiano Loaiza, psicólogo del Deporte y Ejercicio de Indervalle, se reunió con deportistas de varias disciplinas deportivas para brindar un asesoramiento psicológico a los jóvenes que se preparan para los Juegos Nacionales 2019. Del interés de abarcar todo el proceso de Juegos Nacionales 2019, estamos desarrollando una actividad de acercamiento, de asesoría, de acompañamiento a los deportistas de cara al proceso de Juegos Nacionales 2019. Estamos con el propósito de acercarnos al municipio, conocer los chicos que están trabajando, que están entrenando, pero que no han tenido estas asesorías, que no han tenido estas capacitaciones. La intención del IMDER es realizar un asesoramiento psicológico para reforzar la parte mental en los jóvenes deportistas y así obtener buenos resultados en las próximas competencias. Brindarles esa asesoría, para darles algunos tips, pero para hacer un seguimiento en el cual queremos asesorar el componente mental, el componente psicológico, la forma como se desarrolla esa fortaleza mental para estar entre los mejores del país. El funcionario también resaltó que el deportista no solo se debe enfocar en la parte competitiva, sino también en otros aspectos para adquirir buenos hábitos en su vida diaria. Cuando uno trabaja en lo psicológico en el deporte, no solamente para ganar medallas. Cuando uno trabaja en lo psicológico en el deporte es para desarrollar habilidades como la concentración, como la toma de decisiones, como buenos hábitos, como la convicción de su capacidad de ir un poco más allá sobre las dificultades. Y esto lo hace buen atleta, pero también lo hace un buen profesional, lo hace un buen hijo, lo hace un buen padre. La charla que implementa el INDER también se realizará en otros municipios del Valle del Cauca. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regreso espera nuestra sección en La Campana y más noticias. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos de nuevo a La Campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Señores, están muy preocupados los habitantes del barrio Alameda en Tuluá por la cantidad de caracoles que están saliendo de un lote ubicado en el sector. Pero lo preocupante de todo esto es que la comunidad ha manifestado que este es un problema antiguo, pues son más de 15 años que padecen esto y al parecer hasta demandas han instaurado para obtener una solución oportuna, pero no han logrado nada aún, o al menos esto es lo que manifiestan. ¿Será necesario que ocurra algo malo con todo esto? Y de llegar a resultar que los caracoles sean venenosos, ¿en qué momento actúan las entidades competentes? Mejor dicho, que esto no se convierta en una carrera de caracoles. Bueno, continuamos con más campanazos. Quiero felicitar a los funcionarios de la Administración Municipal por el trabajo tan arduo que hicieron este fin de semana en el río Tuluá, pues la jornada de limpieza dio resultados. Podemos observar un río más limpio, más sano. Aplausos señores para ellos. Pero también aprovecho para decirle a la comunidad que este debe ser un trabajo de todos, que no debemos arrojar más basura ni al interior ni en los alrededores de nuestro río. Ah, y cuando veamos un papel tirado en estos alrededores, por favor recojámoslos. Y también aprovecho y le digo a la gente que saca a sus mascotas y las lleva a hacer sus necesidades en este sector, que por favor carguen una bolsita, son baratas y muy prácticas. Pues si ustedes eligieron tener una mascota, pues así mismo deben tener los cuidados necesarios. Bueno, ahora sí, mil felicitaciones entonces para esa nueva cara que le dieron al río Tuluá. Y sigue sonando la campana. Ahora quiero hablar de los semáforos. Pues aunque hace algunos días evidenciamos el mal estado de algunos en la ciudad, ya se han hecho algunos arreglos, pero hay algunos que no funcionan todavía. Por ahí me di cuenta que aunque están haciendo lo posible para brindar la solución, esto podría tardar. Pues debe hacerse un estudio, señores. Y además la inversión supera los 10 mil millones de pesos, con la cual se daría un soporte técnico y mantenimiento tecnológico a este obsoleto sistema que lleva más de 15 años en funcionamiento. Bueno, esperemos que se logre algo muy positivo, pero también les pedimos que tengan en cuenta que esto hace parte de la seguridad de los ciudadanos. Y usted, señor conductor y transeúnte, ponga muchísimo cuidado cuando transite por ahí, pues no se sabe qué semáforo esté loco. Bueno, y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy. Los esperamos en una próxima oportunidad con muchísima más información aquí en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Importante captura en Roldanillo. Capturado alias Corroncho en el municipio de Roldanillo, el presunto criminal fue sorprendido por las autoridades a bordo de una motocicleta y con un arma de fuego en su poder. Río Frío tiene personero. Luego de una extensa espera, el abogado John Freddy Velásquez por fin tomó el cargo como personero de Río Frío. La posesión fue presidida por el Consejo Municipal. Cine en el barrio. La actividad Cine en el barrio realizada por la Policía Nacional en diferentes sectores del municipio, esta vez se tomó el barrio El Paraíso. La iniciativa busca llevar diversión a los niños. Plantel educativo se destaca a nivel nacional. La institución educativa técnico-industrial Carlos Sarmiento Lora de Tuluá obtuvo altos índices de calidad en el último informe entregado por el Ministerio de Educación. En deportes. Capacitación para deportistas. Psicólogo de Inder Valle estuvo en Tuluá realizando charla con diferentes deportistas en busca de mejorar su desempeño para las próximas competencias. Representación departamental. Luchadora tulueña competirá en los próximos Juegos Nacionales que se llevarán a cabo en Cartagena, donde representará al Valle del Cauca. Mil diet compañero,吉andr de trúiteox directing, a losliches de indigenous actos entre ages 121-731-212. Cu爱 se langsam a los líderes se certifican de規cerme. Est sociedade muy buenas. Cuenta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.